Preparemos este rico postre de maracuyada. Batimos 400 ml de crema de leche en un recipiente bien frío por por lo menos 10 minutos. Y le añadimos 250 ml de leche condensada y seguimos batiendo. Ponemos 2 cucharadas de azúcar glas. Disolvemos 3 cucharadas de gelatina sin sabor o grenetina en 150 ml de agua tibia. La dejamos que enfríe y se la añadimos a la mezcla. Licuamos 180 gramos de pulpa de maracuyá con un poco de agua, lo colamos y se lo incorporamos. Forramos el molde en papel mantequilla y ponemos una base o cama de galletas ducales o las que prefieras. Y sobre ella crema de maracuyá. Tenía unos duraznos, los caramelicé y quise ponerlos como una capa, pero esto es opcional. Ahora le ponemos galletas y sobre ella crema y así sucesivamente hasta llegar al tope del molde. Para decorar el postre y ponerlo sobre él, caramelicé un poquito de pulpa de maracuyá con azúcar. Lo ponemos en el refrigerador por 8 horas hasta que cuaje. Con la cantidad de ingredientes que utilizamos nos salieron estos dos postres. Espero te haya gustado. Suscríbete al canal y activa las notificaciones.